Buenos días, que Dios te bendiga. El domingo pasado estaba recordándome que te preguntaba, o mejor dicho, te animaba para beber bebidas dulces y manjares deliciosos durante toda la semana. Bueno, hoy quiero preguntarte si estás vestido con tu traje de novio o a las mujeres, si están vestidas también con sus vestidos de novias. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha vestido de esa manera. ¿Sabías tú eso? Déjame que te lea lo que dice Isaías capítulo 61, versículo número 10. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Y bueno, yo creo que es bueno que nosotros hagamos precisamente eso y que tomemos la decisión firme de todos los días de nuestra vida gozarnos, alegrarnos, estar felices, disfrutar de todas las bendiciones del Señor, disfrutar de la vida, disfrutar de todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Me encanta. En gran manera me gozaré en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia también dice que Dios le cambia a uno la tristeza y la alegría, perdón, la tristeza, el llanto por alegría y por baile. ¿No es cierto? Dios nos da tantas cosas, empezando con el perdón de nuestros pecados y la salvación y tantas cosas buenas que el Señor nos da. Pero luego sigue diciendo, mi alma se alegrará en Dios. Aleluya. Ahí está, otra vez, alegrémonos en Dios. Escucha, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. Aquí obviamente está hablando pues de la salvación que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo lo que era necesario para que nosotros, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por su misericordia, pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Yo creo que siempre es importante recalcar y recordar que si Dios nos ama, si Dios nos bendice, si Dios nos dio a su Hijo, si Dios nos ha salvado, no es por nuestros méritos, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos dignos, no es porque nosotros podamos hacer nada para recibir eso y merecerlo, sino que es por quien Dios es, por la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es gracia, es por Él. Entonces pues cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, una nueva vida, etcétera. Por eso es que Él nos ha vestido pues con vestiduras de salvación. Dice, me ha cubierto con manto de justicia, su justicia, la justicia de Jesús, porque nosotros no tenemos nada en nosotros que sea justo. Nosotros no podemos hacernos justos por nosotros mismos. Pero repito, cuando creemos en Jesucristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces Dios nos cubre con su justicia, no con la nuestra. Pero aquí viene lo que te decía al principio, como a novio me ha ataviado con una diadema. En los tiempos en que este pasaje fue escrito, eso es lo que hacían con los novios cuando iban a celebrar la boda, les ponían una diadema. Y dice, y como a novia que se adorna con sus joyas. Ahora, ¿cómo se viste un novio? ¿Cómo se viste una novia? Definitivamente con su mejor ropa, con ropa especial para ese día. Bien peinado, bonito peinado, joyas, las mujeres con maquillaje, bien bañados, con perfume, lo más bellos, lo más presentables. Y ¿sabes qué? Así es como dice la palabra de Dios, que Dios nos ha vestido a nosotros. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aleluya, bendito es el Señor. Necesitamos creerlo, necesitamos vivir creyendo que Dios ha hecho eso en nosotros. Porque cuando se nos olvida, es cuando creemos que la vida no tiene sentido, no tiene propósito, que los problemas de la vida son más grandes y dejamos que venga tristeza, que venga confusión, que venga todas esas cosas malas. No, 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 no. De ahora en adelante, piensa siempre en esto. Pensemos en esto. Todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y Él me tiene vestido, vestida, preparados, adornados, como lo mejor. Aleluya. Lo más bello, lo más hermoso. Gloria a Dios. ¿Puedes decir gloria a Dios? Si creemos eso, este domingo va a ser un mejor día y toda esta semana. Y bueno, estoy aquí vestido de esta manera porque también quiero invitarte para que nos acompañes a nuestro servicio de hoy a las nueve de la mañana por medio de Facebook y también por medio de YouTube. Recuerda, a las nueve de la mañana hoy. Que el Señor te bendiga, que sigas teniendo un hermoso domingo y desde ya, que esta semana esté llena de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.